En revisión, operación fallida. ¿Otra vez falló? ¿Qué voy a hacer? Si no puedo conseguir un préstamo, no podré pagar al alquiler en tres días y me echarán a la calle. No te preocupes, Maxi Crédito te ayudará. Allí puedes solicitar un fondo de emergencia de hasta 20 mil pesos. La revisión se completa en minuto. ¿De verdad? ¡Qué bueno! ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué tengo que preparar? No necesitas nada. En Maxi Crédito no se requieren garantías ni trámites complicados. El proceso es muy sencillo. Simplemente haz clic en el enlace debajo del video para solicitar. ¡Wow! ¡Lo logré! Vayan y prueben ustedes también.